Hola a todos y bienvenidos a la review de Xiaomi Mi Drone 4K. Como podéis ver, este es el contenido que trae el Xiaomi Mi Drone, comprado en Gearbest. Contiene el mando, el drone, la batería, las hélices, las hélices de recambio, el cargador y un adaptador que incluyen dependiendo del país que estéis. Primero de todo tenemos el mando del Xiaomi Mi 4K, un mando que se coge muy bien a la mano, dos joysticks, uno para la altura y el otro para el desplazamiento. El botón de encendido y apagado, para encenderlo, dos clics y dejamos pulsado y para apagar lo mismo. Luego tenemos el botón de despliegue y aterrizaje automático, que bueno, tenemos que hacer lo mismo, dos toques y dejamos pulsado. Luego tenemos el interruptor este de aquí. El interruptor cuando está a la parte izquierda del mando es para controlar el drone y cuando lo volvemos hacia la derecha es para que vuelva solo a casa. Por la parte de atrás tenemos dos botones, uno para hacer fotografías y el otro para hacer vídeo. Y luego tenemos dos botones que giran, una para mover la cámara arriba y hacia abajo y el otro para ajustar el contraste de la cámara. Por la parte de abajo tenemos una tapa en la cual encontraremos la carga y la conexión vía USB o vía Wi-Fi hacia el móvil. Por la parte de arriba tendremos las antenas y podremos abrir aquí en el mando para poder poner el móvil. Por otra parte tenemos la batería, una batería bastante compacta, no sé cuánto pesará, pero pesa lo suyo. Tiene 5100 miliamperios. Para ver la carga que tiene solo hay que darle al botón y se iluminarán los LEDs. Luego para la carga tendremos que coger el cargador y ponérselo por uno de sus lados extremos y conectarla a la corriente. Una vez puesta la batería solo habrá que poner las hélices. Las hélices tienen un color encima y tenemos que ponerla en el sitio correspondiente. Por ejemplo en este lado está plateado, entonces yo tendré que poner la hélice, esperar a que encaje, empujar hacia abajo y girar la parte de arriba. Y eso en todas las hélices. Una vez montadas ya tendremos el drone listo para volar. Solo nos faltaría acoplar la cámara si queremos. Por último también tenemos la cámara, una cámara que se puede poner en el drone muy fácilmente. Hay que acoplar esta pestañita al drone y luego empujar hasta que haga clic y estaría montada. Para finalizar esta review solo comentaros mi valoración personal de este drone. He ido a grabar bastantes veces ya con él, de hecho podéis ver los vídeos en el canal. Un drone que tiene muy buena estabilidad, tiene bastante duración en el sentido de estar volando un buen rato y un rango que al menos para mí es suficiente. Las hélices son bastante resistentes porque he tenido ya algún golpe, además ya vienen las de repuesto así que no hay ningún problema y es un drone bastante recomendado para la gente que se quiere iniciar porque tiene un alto coste pero tiene unas funciones que ayudan muchísimo a la hora de volar. Y hasta aquí estaría la review, espero que os haya gustado un montón, dejar me gustas, comentar que os ha parecido el drone. Nos dejaremos el link de compra de Gearbest en la descripción. En el caso de que haya alguna oferta del drone que sea así más económica, a lo mejor lo ponemos en Instagram. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!